Ya, puedes ir grabando Vale Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, te amo y creo que hasta mucho más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer A su vez solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitar esa amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Eso!